En el panel que es la virginidad, organizado por el grupo estudiantil Diálogos UDEM, se llevó a cabo una discusión sobre cómo están cambiando los conceptos de virginidad y sexualidad. O sea, tienes un valor y socialmente sí se ha ido construyendo el pensar que el día va de la mano de valor, importancia, valentía.